Buenas noches, sea bienvenido a InfoGonzález, un podcast de tecnología e informática. En esta ocasión voy a hablar acerca de varias noticias que han ido surgiendo en el mundo de las nuevas tecnologías, el mundo TIC. Y básicamente en el diario TI aparece una noticia en la cual dice que el cibercrimen es una preocupación global. Y efectivamente según una agencia llamada World Race Pool, basado en una encuesta realizada a 150.000 personas de 142 países, afirman que una amplia mayoría, alrededor de entre el 45% y el 71%, están preocupadas con el tema de la ciberseguridad. Y uno de los puntos más sensibles, ¿no? Donde la gente se preocupa más es con el tema del ciberacoso, del ciberbullying. Esto es debido a que estas nuevas tecnologías lo utilizan principalmente los jóvenes para comunicarse. Y en especial ahora mismo que ha crecido debido también al COVID-19, que ha hecho que gran parte de los países subdesarrollados, en vía de desarrollo, se decanten más, se vayan más por el tema de internet y de teletrabajo hacia el primer mundo. Sigamos con más noticias y es que debido a la pandemia, ¿no? Al COVID-19, el mercado de los PCs, de los ordenadores, están en auge. Esto es debido a que durante una época, digamos, de que los usuarios utilizaban móviles más que nada para comunicarse. Es más, la mayoría de la gente que utiliza móviles, sobre todo gente mayor, etcétera, son personas que nunca han llegado a manejar del todo lo que es un ordenador. De hecho, un ordenador no tiene por qué ser el sustituto de un móvil, ni un móvil un sustituto del ordenador, en este caso, o de en bafon, como sea menester llamarlo. Lo que sí tenemos claro es que el mercado de los PCs ha subido debido, sobre todo, al COVID-19 y debido a que la gente se está formando y quiere entrar en el tema del teletrabajo. Lenovo y HP siguen siendo los líderes del mercado, nos informa DiarioTi.com y, a excepción de Dell, fue uno de los fabricantes que entregó menos ordenadores que en el trimestre anterior hace un año. Pues, pues sí, por lo visto, bueno, Dell siempre lo han comprado las mismas empresas, siempre han sido, o sea, los usuarios finales muy raros los que compraban Dell. O sea, yo cuando trabajaba en la tienda de informática me acuerdo que Dell lo compraban Tecnocasas y lo compraban empresas que tenían acuerdos con Dell. No solía comprar los usuarios normales y corrientes. Pues bien, empezamos. eBay habilita el comercio de productos derivados del pangolín. Vamos, siempre lo ha permitido. Y esto ha provocado, digamos, una pequeña polémica debido a que China prohibió lo que vienen siendo los productos relacionados con el pangolín. En 2007 sacó una ley para protegerlo y en 2018 detuvo las importaciones y productos derivados del pangolín. Decir también de que en la noticia aparece de que muchas medicinas son, sobre todo las medicinas alternativas, se utiliza pangolín. Pero decir de que estas medicinas tampoco se tiene muy claro de dónde salen los diferentes porque estos productos también pueden hacerse en laboratorios perfectamente y siendo totalmente legal. O sea, que hay que entender también el punto de vista de eBay. Decir de que pangolín fue de esas especies que se piensa junto con el murciélago, que fue uno de los causantes de que el SARS-CoV-2 o el COVID-19, como sea menester llamarlo, saltara al ser humano. Bueno, sigamos con otra noticia más y es que se ha vuelto a poner de moda lo que viene siendo los... Vamos, se llama ransomware para Android. Esto, vamos, lo típico del virus de la policía. Todos estos programas que se hacen por el control del ordenador, imprimen tantos datos y hay que pagar rescate. Rescate que ya hemos hablado en otro podcast. Estados Unidos ha prohibido de que las personas, los usuarios que ayuden a estas personas a rescatar sus datos pagando el rescate, sean procesadas por un delito. Entonces, también hay que tener cuidado en ese sentido. Ahí hay que mirar que en Estados Unidos siempre aparecen primero estas leyes. No sabemos cómo será la aplicación, porque la aplicación de estas leyes tampoco... O sea, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es el marco jurídico de lo que viene siendo la costumbre, etc. Bien, sigamos viendo una parte de otra noticia también desde el diario TI.com Y es que comienza la ofensiva entre Oracle y Google por Llama. Y si la Corte Suprema de Estados Unidos está en juicio y no se sabe muy bien cómo va a terminar. No se sabe si la propiedad intelectual o derecho de autor también se aplica a las interfaces de software. Es decir, las APIs que yo imagino que son cosas muy complejas. Porque hay que tener en cuenta que normalmente las APIs devuelven archivos de texto y en verdad son programas dentro de otros programas. Y en verdad esos programas tienen copyright. Y de hecho, en muchos servicios hay que pagar por esas APIs y luego debería de tener derecho de autor esa interfaz de software. El uso de interfaces de software en el contexto de creación del programa informático constituye un uso razonable. Es decir, si yo utilizo un software y esto, esto puede ser brutal. Porque claro, el Fair Use o el uso justo es algo que puede cambiar el mundo del software. El Fair Use o uso justo, decirle que es algo, es una costumbre en verdad del mundo de Estados Unidos, del Reino Unido, etc. Y consiste en que yo puedo utilizar material con copyright siempre que haga un uso justo. Es decir, por ejemplo, yo puedo utilizar cachos de una película siempre que yo, por ejemplo, lo pongo en modo espejo, tape la música, tape los comentarios, etc. Y esos trozos de la película lo utilice yo para hacer una crítica. Bien, pues lo que viene siendo el uso justo del software es, vamos a ver, yo puedo utilizar un programa informático, saltármelos, digamos lo que viene siendo el copyright y sin embargo hacer un uso razonable de él. Vamos, vamos, es como una especie de semi-legalización de la piratería. Esto va a dejar con bastantes problemas a la hora de usar software libre porque habrá gente que utilice software, que emplee su software de pago dentro del software, utilice programas de software libre. Y esto se puede liar pago dentro del software, porque claro, yo también puedo utilizar cachos de código de Windows haciendo un uso justo. Esto es historia del software, o sea, lo que ponga la Corte Suprema de Estados Unidos sobre esta sentencia puede significar un antes y un después en la historia del software. Bueno, o sea, es algo muy importante. Y cambiemos al diario.es y es sobre un par sobre redes sociales. Este diario suele hablar mucho del tema de política con redes sociales, ¿no? Y Twitter cambia los retuits a partir de la semana que viene para evitar su uso compulsivo y la difusión de fake news o noticias falsas. Y es que Twitter quiere, vamos, lleva ya un tiempo queriendo lavar su imagen, digamos, quiere hacer que la gente sea menos compulsiva, tenga menos adicción a las redes sociales. También quiere hacer un poco que esos robots, que esos programas que se dedican a retuitear enlaces, etcétera, no sean tan compulsivos y no manipulen a la gente. Y tampoco crear noticias o contenido viral a costa de temas de robots. Sigamos, 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 sigamos mirando, mirando a Facebook. Bueno, por lo visto, Max Zuckerberg, desde 2004, dice de que los mensajes que niega el Eurocausto, Max Zuckerberg, la verdad es que en este sentido, bueno, voy a leer entre la noticia, y es que Max Zuckerberg eliminará los mensajes que niegan el Eurocausto después de 16 años considerando libertad de expresión. Y es que sí, amigos, es que Facebook es un negocio y como todo negocio tiene que sobrevivir como sea y tiene que aumentar sus ventas y no puede estar constantemente en polémicas. Que si se apoya el discurso antivacunas, que si hay una organización que se dedica a lo que viene siendo manipular noticias para que salga X o Y candidato a la presidencia, también va, también dicho sea de paso, va a limitar lo que viene siendo la campaña electoral en Estados Unidos. Y creo que hasta aquí voy dejando el podcast, un podcast que la verdad me ha gustado hacer. En fin, esta vez habéis notado de que tengo un equipo de sonido mejor, diferente, ¿no? Y nada, hasta aquí voy dejando decir también de que podéis seguirme en mis redes sociales, si queréis podéis compartir este podcast y, sobre todo, si tenéis alguna duda o queréis hacer alguna consulta del tema del sistema informático, etc., estoy en mi página web infogonzalez.com, recordad, infogonzalez.com. Sin nada más que decir, me despido. Un saludo y hasta la próxima. Chao.